Bueno amigos, el día de hoy como pueden ver, vamos a jugar con Fate, que se ve preciosa con este conjunto hermano, se ve espectacular, está muy chula Pero lo importante es que el día de hoy vamos a probar esta skin de esta espada Que básicamente es una tipo espada que saca un arco iris, se ve perfecta, básicamente se llama Enchant Headlight Sword Está hermosísima y la van a ver en partida, es una chulada Todas estas skins, toda esta skin y la skin de Fate se pueden conseguir totalmente gratis Solamente van a la tienda, a la principal, esperan a que esta tipo barra se acabe Ahorita van a ver que ya se va a acabar, espérate, espérate matequilla que también está fallando el wey Ahí está, se va a acabar y con esto cambia, le pican y ya con esto van a poder tener todo el conjunto de esto Que también hay para monstruos, lo cual está perfecto Mira como pueden ver cambia, cambia todo bastante bonito Aquí está la espadita, así que esto es gratis, simplemente esperan a que cambie y ya lo tiene Así que bueno, vamos a ver que tal nos va en esta partida Ok, mapa del hotel, otra vez, otra vez Bueno, vamos a ver que tal nos va, estamos en el mapa del hotel, estamos con Fate Como corre loco, hace mucho que no juego con ella Corre bien chistoso, bueno, corre bien cagado Bueno, vamos a ver que tal nos va, lo importante es hacer la espada Pero, pues estamos aquí Me pareció cerca, no me jodas Hay los vidrios Nah, amigo, ¿por qué? ¿por qué? Qué mala suerte de que ahora me esté siguiendo el feo este, eh La verdad Qué mala suerte de que... Aquí ya me va a aparecer, eh Amigo, la amiga mía Amigo, dos veces que me aparezca a mí el Hunter Un poco XD La verdad Adiós Yo me voy de aquí Ok, está con alguien Es un hombre lobo Lo cual está perfecto Vamos a curarnos y vamos a hacer la espadita Que aquí ya está, así que nos viene bien Y ya tenemos la espada Ahora sí, mira, mira, mira cómo se ve Se ve espectacular, chaval Mira, mira, vamos para afuera Cuidado A ver, vamos a agarrar una latita Que creo que es lo mejor por el momento Para que no nos alcance Ya que este Hunter Bueno, este monstruo Corre bastante rápido Así que vamos a agarrar esto Y ya tenemos un poco de speed Por si las moscas Ahora sí, vamos para afuera Y vamos a verla Mira, mira, guáchate, guáchate Ah, loco Y con el conjunto blanco Ah, mira, también se cae el humito Se ve preciosa, eh, la verdad La maldita skin está excelente Bueno, nice, GG Buenarda, chaval Buenarda Ahora sí ¿Dónde estás, Hunter, amigo mío? ¿Dónde estás, Hunter, amigo mío? Llegó el momento de la verdad Está por acá, ¿eh? No, casi yo le daba, loco Fuck Vente, 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 vente Bueno, quién sabe ¿Dónde se fue? A ver, mira, mira No me jodas Que me llegó hasta aquí el pinche Esa madre Estás mamándote Cuidado Cuidado Amigos, se los está chingando Quiero que venga para acá No va a venir, eh No va a venir, se fue Amigo, los va a matar a todos, loco Espérame Paro a esta primero Loco, se los chingó a todos No me jodas ¿En qué momento pasó, güey? Estábamos tan bien No, me restan Y se diera el pinche Fantasmita sacado, ¿sabes? Córrele, mierda Vámonos de aquí ¡Listo! Ok Ahora, ¿dónde estará Ese monstruo horrible? Literalmente aparece Y se va, loco What the fuck ¿Dónde estará? ¿Te imaginas que se le va La maldita conexión? Sería muy XD No lo veo, eh No lo veo absolutamente En ninguna parte, hermano Ok Lo más probable es que haya para allá Está aquí, de hecho Espérame, espérame Espérame, espérame Áralo Espero de que no venga, eh No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas, no vengas ¿Se quedó FK? Ah, no, ahí está No digo, what the fuck ¿Por qué está hasta allá, hermano? Ok, usó instinto cazador Como pueden ver Así está caminando Viene para acá Si viene para acá Estaría excelente Va a tirar su ESA Está aquí abajo No se va a acercar a la escala Nice Está bien Ocupo eso Vamos Dime que no me pegas, por favor ¿Qué? ¿Qué? Paldita sea, loco Fallé Creo que vengas por mí, pendejito Mamaste Por pinche apresurado Toma el poder del arco iris Ahí está, chat El arco iris está bastante Pero bastante bonito, loco Ok Excellent Ah, cúrame Ven, 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 ven Ven, ven, ven Cúrame Cúrame, calabaza Gracias Como pueden ver Fue una batalla bastante épica Pero Lo logramos Como los pros que somos Gracias Desgraciada Cúrame Chingada Suerte Quiero hacer el helicóptero Ok Lo tenemos Vámonos de aquí Vamos a curar al compa Solamente quedamos dos La verdad La partida se va a perder, chat La partida Estoy más que seguro Que se va a perder Pero vamos a intentar Chingarlo con el de shock ¿Vale? Lo malo que este perro Tiene el instinto cazador ¿Sabes? A mí que me marcas eso Calabaza Yo quiero salvarte Ok Vamos Vamos a hacer esto rápido A ver si lo mato Si lo mato Sería God ¿Dónde vas? Guapetón Amigo ¿Qué? ¿Cómo me puedo ver? Fue directo hasta a mí Loco What the fuck Ven Tengo botellita Estás muy lejos Para DNP Dale Calabaza Que lo matas Buenísima Buenísima equipo Buenísima Amigo Eso me extrañó bastante La verdad Ven Cuéreme Ven Capetona Eso me extrañó bastante Loco ¿Cómo supo que estaba Literalmente en ese lado ¿Sabes? Y se fue recto para allá What the fuck Fue muy raro La verdad Pero anyways Ok Tenemos Nosotros La última arma Loco ¿Se puede ganar? Tal vez Cállate 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 Ok Vámonos Somos dos fate ¿Sabes? Tenemos que hacerla De emoción Tengo miedo La verdad Esa coquita Me salvó De morir Me anda siguiendo A mí Loco Me viene Deja que te pegue a ti Me va a seguir a mil Desgraciado De mierda Nice Lo perdí Está aquí arriba Creo Hijo de perra Buena 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 Va a venir Por mí En serio Está aquí Cuidado Vamos GG F Oh my god Se va a jugar Muy bien Muy bien Hermano Y mira Ya encontraron La cajita Loco F chat Estamos F Loco Nadie tiene un arma Loco Oh my god Partida intensa Partida bastante Intensa Loco Pobrecita Ahí quedó Toda pieza Y con sus ojitos Cerrados Que sad Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video La verdad Que perdonen Por no ganar Todavía Una partida Pero es que Los capadores Están bastante Pero bastante Crazy Así que bueno Espero que te haya gustado El video Deja tu like Y suscríbete Nos vemos Hasta la otra Soy Mantequilla Y como saben Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!